Hoy vamos a preparar calabacines rellenos de verduras Los ingredientes para preparar esta receta son 4 calabacines luna, un poco grandecitos 2 cebollas grandes o 3 medianas 2 zanahorias 2 pimientos rojos grandes 1 puerro 2 dientes de ajo grandes o 4 pequeñitos 100 ml de aceite de oliva virgen extra 5 tomates pera que ya vienen sin piel de los de conserva Pan tallado para cubrir la superficie a la hora de gratinar 1 cucharadita o 2 de sal Pimienta negra recién molida 1 copa de vino tinto Y una tacita de tomate frito casero o si tenéis pisto, como en este caso que he empleado, también La preparación es súper sencilla Pelamos la cebolla y las zanahorias Troceamos en trocitos tipo brunas muy 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 chiquititos De la misma manera quitamos la parte verde del puerro Y troceamos también de manera muy 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 chiquitita El pimiento rojo le quitamos las pepitas y la parte blanca dentro del pimiento Cortamos en juliana y acabamos en brunos Después vamos con los calabacines Los calabacines que he utilizado son calabacines luna No son alargados como los que vienen siendo habitual en España Y son idóneos para rellenar Cortamos como si fuera un sombrero Quitamos todo el relleno con una cucharilla, la típica de vaciar las patatas o las manzanas Hasta que queden totalmente vacíos Bueno, hemos vaciado todos los calabacines Y ahora con lo que hemos vaciado lo vamos a cortar lo más fino posible Porque lo vamos a añadir a las verduras Observamos todos los ingredientes Y pasamos a poner una cazuela al fuego fuerte Con aceite de oliva virgen extra Y cuando esté caliente añadimos primero la cebolla, el ajo y la zanahoria Rehogamos bien 5 o 6 minutos Hasta que coja un poco de temperatura el sofrito Y añadimos el resto Que sería el pimiento rojo y el puerro Removemos también bien Otros 5 minutos Y añadimos los tomates que teníamos escurridos Y los machacamos bien con la mano Volvemos a añadir ya lo que nos queda El calabacín bien picado en brunos La sal y la pimienta Y removemos todo muy bien Y en este caso yo he utilizado pisto que tenía hecho Pero os valdría, si no lo tenéis, salsa de tomate casera Esto lo que le va a dar es jugosidad Alladimos el pisto Y le damos un poco más de líquido con un buen vino Dejamos todo eso a temperatura media Durante 18-20 minutos Una vez que tenemos ya la salsa reducida Precalentamos el horno a 200 grados durante 10 minutos Y rellenamos con una cuchara nuestros calabacines Los ponemos en una bandeja previamente untada Con un poco de mantequilla O con aceite de oliva virgen extra Metemos en el horno Durante 15 minutos aproximadamente Con un trozo de papel de aluminio Para que no se nos queme la superficie A 180 grados Una vez pasado ese tiempo Quitamos el papel de aluminio Y vamos a ponerle un poquito de pan rallado Dejamos 5 minutos con el gratinador puesto Y una vez que tengamos los calabacines Con la costra doradita Y que al pinchar Estén blanditos Los sacamos del horno Y los colocamos en un plato Os aconsejo un calabacín por persona Yo creo que es más que suficiente Es un plato perfecto ¡Dobrote!